Pues, César y Javier, gracias por la participación en el evento final de 3DJ, ya de cierre de proyecto y presentación de resultados. ¿Cómo creéis vosotros que proyectos como 3DJ, Imprimiendo el Futuro, son factibles y en realidad el objetivo es la implantación de laboratorios de diseño y operación 3D para personas reclusas en instituciones penitenciarias o ex-reclusas, si es factible en España y cuáles son los principales obstáculos que se han vencido y que se puedan vencer para que esto sea una realidad aquí en España? Bueno, pues, este tipo de iniciativas, más allá del propio efecto que pueda tener sobre la fabricación de cosas, el tema 3D y tal, abre una venta sobre todo el tema de las competencias. Cuando, en un mundo en el que cada vez más importante es saber adaptarse, saber tener una posibilidad de reaprender, el poder hacer este tipo de iniciativas, este tipo de formaciones, abre la posibilidad de inserción, abre la posibilidad de inclusión, no solo para las personas que puedan estar en prisión, que hayan salido, sino para cualquier tipo de perfil. Es decir, y si esto se centra en estos ámbitos que tienen una diferencia, tienen una dificultad mayor, pues mejor. Creo que programas como 3DJ son importantes para acercar la impresión 3D a personas que tengan interés por conocer la tecnología, porque al final las impresoras 3D son unas máquinas, son unos dispositivos que sin el conocimiento adecuado, pues no le vamos a poder sacar todo el partido. Formar a personas con interés, en este caso como podrían ser personas reclusas o reclusas que tengan interés por adquirir estas competencias digitales, les puede acercar a posibles empleos, les puede abrir las puertas a otros trabajos quizás que a lo mejor no sean de impresión 3D, pero que tengan que ver con esas competencias generales que se pueden aprender. Y es por eso que considero muy positivo poder ofrecer esta formación online y este acompañamiento para que al final puedan optar a otro tipo de tareas o trabajos que sean de su interés.